Le agradecemos Jorge Glubber por su tiempo aquí en el Museo Nacional de Bellas Artes y me quedo pendiente una pregunta de un oyente que nos había dicho yo nunca fui al museo, pero me da miedo ir al museo también. Me gustaría un comentario breve, una señora de edad que llamó justamente después que le pusimos a Di Stefano en el aire, al escultor Di Stefano. A mi gusto Di Stefano por empezar, si no se enojan los demás, es el escultor más interesante que tiene este país. Y yo estoy contentísimo de haberle hecho una gran exposición a él. Es arisco Di Stefano para los medios y para hablar. Bueno, no conmigo. Yo aprendí curiosamente a diseñar los catálogos que hoy estamos haciendo en el museo con Di Stefano en el Florida Garden con tres o cuatro lecciones porque él hacía los catálogos de Itela cuando empezó. Así que, por un lado, como diseñador gráfico fue excelente, sus obras, algunos de los afiches que él hizo están en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, pero él se olvidó y yo también de esa parte donde él se ganaba sus garbanzos en ese momento con Romero Bres. Nada es casual, porque los dos aprendimos a lo de Romero Bres, yo aprendí otras cosas, pero con Di Stefano aprendí a diseñar catálogos. Hicimos 150 en nueve años y medio, de modo que es una barbaridad en el sentido de que son 20 catálogos por año. Yo te diría, los catálogos sirven para que la gente digiera y empiece a decodificar lo que el artista quiere decir. Pero frente a la pregunta que vos hacías, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es todo esto que se está moviendo? Es una pasión. El director Francis Ford Coppola tenía pasión por hacer películas y por eso fue un gran director y trufó lo mismo. Y si seguís todos los grandes directores, de alguna forma se dejan matar y se hipotecan lo que no tienen para hacer una película. Yo creo que los artistas tienen que hacer lo mismo. Los críticos, porque estamos hasta esta hora ahí acá hablando a través de Radio Nacional, también hay algo de pasión que lo mueva a usted, ¿no? Y a vos también. Muchas gracias Jorge Gluzberg, director del Museo Nacional de Bellas Artes, por estar presente aquí en el micrófono de Radio Nacional para todo el país hablando de arte, hablando de crítica de arte, y también invitando a todos los oyentes a que se acerquen al Museo Nacional de Bellas Artes que está en Avenida Libertador y Pueyrredón. Hasta la próxima.